Música Bueno, vamos a ver entonces el primer lugar gratis para visitar en Azakusa Aquí estamos en Azakusa Aquí entonces hay un templo por allá Que veremos en segundo lugar Pero en primer lugar la oficina de turismo Que está justo aquí Una oficina de turismo que está al lado de la estación de Azakusa Bueno, se ve mucho Azakusa por su torre, está muy cerca Entonces esta oficina de turismo es aquí que vamos a empezar para visitar Y bueno, visitar, tener una linda vista de Azakusa Ya llegamos al octavo piso del observatorio Bueno, el mirador de Azakusa Bueno, esas puertas nunca sé cómo abrirlas Siempre se abre una puerta así con el botón ¡Ople! Entonces es muy gratis Es en la oficina de turismo Y desde aquí pues podemos ver un poquito la linda vista de Azakusa Con la torre Skytree Que es la más grande de Japón Mide 600 metros y algo Y pico Dos veces la torre Eiffel Bueno, casi me veo más alta Ah, sí, soy un poquito más alto Y bueno, se ve también el río atrás, no me acuerdo cómo se llama Y por ahí vemos los templos que están gratis Que visitaremos también ahora Estos templos muy gratis Entonces aquí es el barrio Azakusa Es un barrio entonces muy tradicional No es para nada un centro financiero Con gente estresada, no Es muy, la verdad, suburbio Con templos tradicionales Y si no hay mucha agitación Hay algunos comercios Y hoteles muy baratos Es la zona más barata creo para hoteles En Tokio generalmente Hay hoteles a veces a 50 euros, 40 euros Eh, 40 euros por ahí 30 euros por persona Así que no es tan caro Al lado de otros barrios Bastantes caros Bueno, como les decía Estamos en el templo Azakusa Que aquí está la puerta apenas atrás Vamos a ver la entrada principal Entonces hacen muchas cosas muy raritas Bueno, raras porque de la religión de ellos Vamos a empezar por una primera cosa rara Es las velas que son muy diferentes A las velas en Francia O en, bueno, en el mundo católico Son velas muy diferentes Y llaman como que el humo hacia ellos Así que más tienen humo Como que mejor es Seguimos con ahora Agua bendita ¿Será? No sé Aquí tienen mucha agua Raguita Aquí vemos el agua Como que la beben creo O a veces se lavan las paticas con esto No sé qué será Esta agua pero Ay, me estoy intoxicando con el humo Del, del cuso que vivimos De las velas Y aquí está el templo de Azakusa Bueno, aquí hay otra torre del templo Y la parte principal Bueno, ya me acerqué demasiado Es esta parte Donde vamos a entrar rapiditamente En el templo de Azakusa Que es gratis totalmente Y es grande pero no tampoco es El templo de De lo mejor de lo mejor Aunque es chévere ver La religión de ellos Y los recuerdos que se venden ahí adentro Ya subí las escaleras Aquí están los recuerdos Que uno compra Y vamos a ver La estatua principal Que está por aquí Ahí, si la ven Todo el mundo dando platica Botando monedas Si quieren después las recogemos Para tener platica Pero no se puede Porque están muy al fondo De estas cosas Bueno Así que eso era el templo Azakusa La torre la vuelvo A mostrar otra vez Aquí está la torre No me acuerdo del nombre Y La entrada está aquí Con muchísima gente Para orar Y creer en Dios Bueno, es que hay dos religiones en Japón El chintoísmo Que viene de Japón Que es más animista Y politeísta Y la otra religión Es el budismo Que viene de China De De otros países Como Corea del Sur Y el budismo Es más con la La cruz de Bueno, la cruz Como se dice La cruz de De Hitler Esta cruz que fue Primero de La religión budista Y entonces Sí Son dos religiones Pero Este es uno de los primer Templos budistas O sea que no es Chintoísta Sino budista Y Sí, entonces Este se llamaba más un templo Mientras que los de Chintoísmo Es más un sanctuario Y aquí están los Como que los deseos Para desear No sé Pero para mí Bueno, un deseo para mí Por ejemplo Ser una buena esposa Entonces Eso era el video De Asakusa Las cosas gratis De Tokio Estamos en el parque bueno Donde aquí hay muchos Templos gratis Vamos a ver uno No los voy a mostrar todos Son como cuatro parques Eh, parques Me equivocé Templos gratis Cuatro templos gratis En este parque bueno Empezamos por el primero Bueno, aquí cosas Para quemar No sé qué será Parecen como velas Pero Velas asiáticas Entonces aquí está el templo Es chiquito Voy a hablar un poco Despacito Como la canción De Enrique Iglesias Bueno, creo que es el que canta Despacito Quien sabe Soy muy malo para La música Entonces vamos a ver Que suele decir De bonito Siempre esas grandes bolitas Y obvio Siempre unos recuerdos Ah Una mujer esta Dándole duro Aquí vemos Las estatuas De este templo Bueno Como siempre Se puede comprar Unos regalitos Y ya no hay nada Muy especial La verdad Solo comprar Algunas cositas Y ellos ponen Como deseos Dentro de estas Urnas Creo que sí Dice urnas Unos deseos Y cosas así Entonces Son siempre Más o menos Los mismos templos Por eso Que no Se parecen Muchos Por eso Que no voy a mostrar Los cuatro Pero En este parque Son como cuatro Templos Gratis Para visitar Si les gusta Mucho La historia De Japón Estoy en la universidad De Tokio Que se puede visitar Gratis Cerca todavía Del parque Bueno Bueno No sé Cómo se pronuncia Bueno Es una universidad Bueno No sé Si es pública O privada No sé Busqueas Pero igual Se llama Universidad De Tokio Y no sé Cuántos estudiantes Tendrá Pero chevere Si unos vieron Mangas Con universidades Y vemos Que hay Muchos Mucha zona Verde Bueno Edificios Son como El departamento Aquí De Arte Y Si de arte Era Y de Música Entonces podemos ver Que son Un universidad Igual Común y corriente Con Bueno Algunas Estatuas Muy chistosas O más bien Extrañas Pero Si parece Muy natural Esta universidad Y Chevere Entonces Para visitar Gratis Este lugar Y ver Unos estudiantes Y ver Sus creaciones Aquí vamos a hacer Una chica Como de arte Vamos a ver Porque se ve Como cosas Un poco Raras De material Quien sabe Que habrá hecho Ya No más No voy a mostrar más Porque se me vuelve Aburrido Mejor ir por sí mismo Visitar los edificios Y si uno No era pena Pues hablar con los estudiantes Y de pronto Encontrar estudiantes Que hablan Español O inglés O lo que sea Es No 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 Estamos en Shibuya Un barrio de Tokio donde hay muchísima gente, muchísimas tiendas y ya lo han visto me imagino en las noticias, este camino peatonal para cruzar que está demasiado llenísimo, entonces voy a darles un tip para ver esto desde una vista aérea para que la veamos un poquito mejor y si hay mucho ruido en mucha gente, bueno vamos a subir mejor para ver un poquito mejor esta calle, bueno estoy cruzando Un barrio de Tokio Un barrio de Tokio Un barrio de Tokio Un barrio de Tokio El perrito Achiko que vemos por aquí Que está en la película Siempre a tu lado Yo la he visto, he llorado la verdad Y pues muy chévere el perro Bueno, hay mucha cola, por eso no me voy a acercar Pero si vean esta película Siempre a tu lado Que es una historia real de este perro Una quita que iba a ver a su dueño A esta estación de tren Porque la estación, bueno, de metro, perdón Estaba aquí al lado Y en esta estación iba todos los días El perro lo acompañaba hasta que murió el pobre profe Y el perro igual seguía yendo hasta esta estación Para buscarlo Entonces es muy, muy buena película Ahora, ¿qué más? Estamos delante del Tokyo Metropolitan Government Que vemos hasta aquí Son doscientos y pico de metros Pero podemos ver el mirador Desde los doscientos dos metros Hay una chiquita tomando una foto tan chistosa Bueno, entonces son doscientos dos metros Estamos como, hay dos torres que podemos visitar Esta torre y esta torre Están a doscientos dos metros Pero obvio, la torre está un poquito más grande Que el mirador Entonces vamos a ver Cómo se ve desde la vista Desde arriba de estas lindas Torrecitas Y totalmente gratis Entonces es Tokyo Metropolitan Government En el barrio de Shinjuku Que es el centro administrativo de la ciudad Bueno, nos vemos mejor arriba Para visitar un poco más Ya llegamos arriba De esta linda torre Que es como la alcaldía de aquí Y vemos una espectacular vista Gratis, obvio, como les dije Entonces miren la vista Es maravillosa Si vieron Es bastante bonito A ver si alcanzo a mostrar Por allá Bueno, es complicado No sé si lo veo dentro de la cámara Esta es la torre Eiffel de Tokyo Bueno, igual la veremos en otro video Y Para allá Al fondo Se ve una torre Eh... La Ahí Es la torre más grande de Tokyo Que vimos en otro video Que mide 600 metros O sea, dos veces la torre Eiffel Y bueno Se puede ver todas las vistas Desde todas las ventanas Hay una donde está el monte Fuji Que es la montaña más famosa de Tokyo No obstante Hoy Bueno, no está tan feo Pero vemos que hay un poco de De nubes Bueno, no se ve tanto Por la luz Pero por culpa de las nubes No se puede ver El monte Fuji Pero bueno Igual para visitar gratis Es una muy buena Muy buena parte En Shinjuku Es totalmente gratis Y es muy bacanísimo Hola, ¿cómo están? En este día Nublado Y lluvia Bueno, se me olvidó el parago Pero los traje Bueno, los Llevé hasta este hermoso palacio El palacio imperial de Tokyo Que se ve en muchas películas Eh... Bueno, se ve un poco Rara El agua Bueno, no sé Ah, pues sí Son como pétalas de flores En el río Pero sí Se ve súper hermoso Este puente Bueno, vamos a subir Para ver Qué se ve desde arriba No sé todavía Qué vamos a ver Pero ya Me encanta estar abajo Bueno, vamos a pasar por el puente Y una vez arriba Les muestro Si nunca van a ir a Japón Lo que se encuentra Arriba Del palacio imperial de Tokyo Bueno, me acaban de decir Que está cerrada Esa entrada Se ve muy hermosa Eh... No sé por qué Es que hablan mal inglés Entonces me dijeron Que nunca está abierto Esta entrada Y entonces les muestro Bueno, solo subí Desde arriba Como se ve Este... Lago Que está abajo Todavía se ve bien bonito Bueno, vamos a intentar Visitar otras partes De este palacio imperial Pero sí aquí me dijo El... El guardia que nunca está abierto Quién sabe si será verdad O... Si no habla bien Vamos a ver el hotel más barato que he visto En todo Tokyo Bueno, debe haber más, obvio Y mejores Pero lo que encontré fue El hotel El hotel Se ve muy Muy clarito Hotel Economy Ah... Casi lo tengo Hotel Economy Hotelia Que... Como vemos aquí los precios Les voy a decir más o menos Rápidamente En voz oral Entonces el barrio Se acusa Bueno, el hotel la verdad No es el mejor del mundo Si quieren dormir en un bueno Pues dormir en un bueno Pero este es para la gente Que no tiene tanta plata Como yo Que no somos millonarios Vale, bueno Los precios son como Bueno, veamos la foto Rapidito Los cuartos son pequeños Muy pequeños Entonces para dos personas Vale más o menos Eh... Veinticinco dólares Veinticinco euros Bueno, lo mismo Por ahí Y para tres o cuatro No, tres personas vale Si vienen entre amigos O mucha gente Tres personas son cuarenta dólares Y luego van precios como Para muchas personas Eh... Para más de cuatro personas O sea, si llegamos cinco Vale Como ochenta euros Para cinco personas Lo que es muy barato Entonces sí Es el hotel Oteya De Asakusa Que es el hotel más barato Que he conocido En esta misma calle Hay otro hotel Que vale más o menos Eh... Si no me equivoco Vale más o menos El otro hotel Por ahí sesenta dólares Para dos personas En la misma calle Lo que es entre comillas Barato por ser Tokio Entonces Pondré la dirección Si quieren en el En la descripción del video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!